Todo este tiempo callado escuchando una a una Todas las excusas que me has inventado después de golpear mi corazón Una con una fueron enfermando a este amor que ya ves Hoy está agonizando y la cura no está en tus palabras, entiéndelo Prometes a cambio de que me quede dar vida otra vez a este amor que se muere Y estuve buscando justo antes de hablarte, mas te juro que no encontré Un solo motivo para seguirte amando, un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras que pudiera atacar Todas mis lágrimas pero fue en vano, tu no sientes nada por mi ¡Puede! ¡Te lo digo! Te conocí en verano, me enamoré en otoño Fuiste mía en invierno, en primavera yo te perdí Yo no puedo olvidarte, ni dejar de quererte Porque siempre tus ojos estarán aquí en mi mente Y en las cuatro estaciones, te extraño, te extraño Te busco, te busco, aunque pasen los años Como te extraño, como te extraño Como te extraño, mi amor, como te extraño De tu partida, solo queda el dolor Como te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño Y en las cuatro estaciones, mas te busco, mas te amo Amor Si supieras que no dejo de pensar en ti Y si vives tan solo por tu amor Y que cuando tu no estas cerca de mi Me siento triste y no soy feliz No puedo resignarme a perderte Tu eres lo mejor que hay en mi Sin ti, sin ti mi vida esta vacía Por favor, ya no me hagas sufrir mas Vuelve a mi Te lo pido, por favor, vení Vuelve a mi Que me robó tu corazón Vuelve a mi Te lo pido, por favor, te lo pido, por favor Te lo pido, por favor, vení Ahora me dejas llorando Muy triste y olvidado Con el corazón destrozado Ven, cuéntame que ha pasado De nuestro amor ¿Qué mal recuerdo? Si una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Te vi pasar como una niña, porque te irás, amada mía Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Música Música Cuando te conocí Te hiciste dueña de mí Cuando te conocí Te amé solamente a ti Oh mujer enamorada Oh mujer enamorada Deseaba darte mil besos Abrazarte y acariciarte Más nunca me hiciste caso Preferías hacerme a un lado Oh mujer enamorada Oh mujer enamorada Sufro y lloró por ti Sufro, lloro por ti Tú sabes, te amo a ti Aún así no quieres mi amistad Aún así no aceptas la verdad Nunca me imaginé que tu adiós doliera tanto Quiero correr y abrazarte Quiero correr y abrazarte otra vez Pero lo nuestro ya no puede ser Cómo olvidaré Cómo olvidar tu cuerpo Y tu linda cara Cosas que yo nunca olvidaré Que en mi mente siempre llevaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Aunque pase el tiempo Te quiero Nunca me imaginé Que tu adiós doliera tanto Quiero correr y abrazarte otra vez Pero lo nuestro ya no puede ser Cómo olvidaré Cómo olvidar tu cuerpo Y tu linda cara Cosas que yo nunca olvidaré Y en mi mente siempre llevaré El amor entre tú y yo se ha terminado Y yo seguiré por siempre enamorado Este amor entre tú y yo se ha terminado Y yo seguiré por siempre recordando Hoy ya sé Que lo nuestro es solo un sueño Por eso quiero compartir este momento No me detengas Por favor yo te lo pido Quiero tenerte Quiero tenerte Como un lindo sueño Hoy aquí me encuentro Solos tú y yo Nada nos detiene Solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Sin querer Señor, iba de medrugada Llegó la lluvia Y choqué con tu mirada Te encontré Buscamos un buen refugio Yo ni pensé Fue en mi cuarto el más seguro Como un lindo sueño, hoy aquí me encuentro Solos tú y yo, nada nos detiene, solo el destino sabe bien por qué Solo el destino sabe bien por qué Este dolor me hace sufrir, estar sin ti Ya no es vivir, quiero gritar, decir perdón Y para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar Que tanto fui, que dejarte ir Yo sin tu amor, no soy feliz Decirte adiós, fue algo cruel Yo lastimé, tu corazón Ay sin razón, yo desprecié Tus sentimientos, no valore Tierra, tierra, agua y fuego a nosotros Los cinco enemigos Che, 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 cabal Ch, me, que week Proiman Qual Yo, que, que juro Eso Ella era una chiquilla, nunca se había enamorado Un día conoció a un hombre, él enseñó a amar y hacer promesas Ella al creer en sus palabras, se enamoró y sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse y nunca más volvió a su lado Sola, sola, muy sola, sola, sola llorando está Viendo el retrato de él Sola, sola, muy sola, sola, sola marcaba que está Recordando el ayer Y baila mi cumbia Se encontró Música Ya me he cansado de tanto amar, de estar perdido en mi soledad Todo está oscuro, nada se ve, solo se oye mi respirar Llego a mi cama y la encuentro vacía, ya no habrá besos al despertar Mi alma percibe la soledad, Dios de los cielos que pasará Siento el silencio que invade mi cuerpo, en mi pensamiento tú estás Me duele tanto al saber que te fuiste y siempre mentiste con tu falso amor Dolor Dolor Me duele mi corazón Ay, qué dolor Al saber tu amor Dolor Me duele mi corazón Ay, qué dolor Al saber tu amor Siempre Siempre Esos sucesos y encanto La razón de que viva ilusionado Vivir contigo Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Esos sucesos y encanto La razón de que viva ilusionado La razón de que viva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Siempre Siempre Desde que te conocí Desde que te conocí, amor Vivo solo para ti Te quiero y por eso te diré Yo solo pienso en ti Te necesito, yo sé que tú También me quieres a mí Sabes que me haces falta, amor Si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos con nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti Vivamos juntos con nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti Los dos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video